Buenos días Honduras, buenos días televidentes del foro, la entrevista de Canal 11, gracias por estar con nosotros este viernes 21 de junio del año 2024, listos y preparados para poder hablar con distinguidos invitados sobre la situación política, social y económica en nuestro país. Ya cuando estamos a mitad de año, precisamente ya solo queda medio año este 2024 y el 25 para que pueda haber cambio de gobierno porque se vienen las elecciones. Saludamos en este momento a nuestros invitados de esta mañana, en primera instancia al analista, el abogado Germán Leitzelar, buenos días abogado, ¿qué tal está? Buenos días Fernando, un gusto, siempre aquí con el respeto debido a toda la teleaudiencia que tienen en el pueblo hondureño y como decimos siempre tratando de traer un rayito de luz que tanto necesitamos en nuestro país. Bueno, también nos acompaña don Jorge Luis Oviedo, analista también, buenos días. Buenos días, buenos días a la tele, bien día. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado también, José Zúñiga, gracias por estar de nuevo aquí en Canal 11. Sí, bueno, muchas gracias, para mí es un privilegio estar con ustedes, compartir en este foro tan prestigioso y sobre todo con personalidades también del ámbito nacional que van a aportar a este tan importante foro. Bueno, ya se está incorporando también en breves minutos el abogado Kenneth Madrid. Abogado José Zúñiga, quedémonos con usted porque, bueno, la situación actual en nuestro país, ¿cómo analizarla desde el aspecto político, social, económico, abogado? Sí, bueno, definitivamente quiero hacer mención de una frase ya muy conocida en el ámbito cultural, podríamos llamarlo de cierta manera, lo que, haciendo mención de lo que decía Carlos Marx en su momento, la religión es el opio de los pueblos, pues, particularmente hablando de nuestro ámbito, tendría que mencionar que la religión, la política y el fútbol es nuestra, prácticamente es nuestro opio, ¿no? Tres elementos sine qua non, podríamos decir, mantienen distraída a la población hondureña de lo que sería la verdadera problemática en el ámbito económico y que en el ámbito periodístico también conocemos como distractores de los problemas principales de nuestro país. Hablando propiamente de lo que se está dando ahorita, hemos visto cómo campañas prematuras hacen desviar la atención de los problemas sociales y económicos que se están dando y, obviamente, a eso añade usted el tema deportivo, ¿no?, que ahorita está muy de moda con la famosa Eurocopa y próximamente ya iniciando lo que conocemos como Copa América. Entonces, la combinación de todos estos distractores sociales, de cierta manera, son y generan distracción en la verdadera situación económica y social de Honduras. Sí, don Jorge Luis, cuéntenos cuál es su opinión al respecto de la situación actual en nuestro país. Bueno, voy a empezar con la situación de otra época de la historia hondureña, los años posteriores a la independencia, a través de una síntesis trágica y emotiva de Pablo Neruda. Alta es la noche y Morazán vigila. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes, cinta central, América Angostura, que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda. Territorio, unidad delgada diosa nacida del combate de la espuma. Te desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño y un puñal con tu sangre te salpica. Alta es la noche y Morazán vigila. Ya viene el tigre enarbolando un hacha, vienen a devorarte las entrañas, vienen a dividir la estrella, vienen, pequeña América olorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera. Alta es la noche y Morazán vigila. Invasores llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta, y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria, y otros te saquearon en los puertos cargando sangre sobre tus dolores. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes. Hermanos, amanece y Morazán vigila. A 200 años y unos días, semanas, meses más, para desgracia de los centroamericanos, solo nos hermana la tragedia, el dolor, el desplazamiento, la migración forzada y las grandes decisiones políticas, porque las decisiones políticas siempre son las más importantes, las siguen tomando los grupos fácticos, los grupos que controlan los medios de producción. Esos son los políticos permanentes, esos son los que controlan el fútbol, los que controlan el entretenimiento en general, los que controlan las bebidas alcohólicas, los que controlan los medicamentos, los que controlan los partidos políticos, y la mayor parte de los que hacen de la política oficio y que se presentan a los procesos electorales. Y la última etapa que ha vivido Honduras a partir del 28 de junio de 2009 fue precisamente por un intento de hacer una pregunta no vinculante para consultar al pueblo y a la que le tuvo un pavor enorme nuestra oligarquía. Y con el golpe de Estado evitó que eso se convirtiera en una tradición que por primera vez en casi 200 años hubiese en Honduras consultas populares, expresión de la voluntad mayoritaria como en la antigua Atenas lo hacían los griegos, que votaban para tomar decisiones y no para elegir personas. Y en ese sentido la situación actual pues no ha cambiado mucho. Aunque es notablemente mucho mejor a las de esos 12 años que nos dejó el condenado cuya sentencia le darán el 26 de junio próximo en Estados Unidos. Sí. Que uno de sus compinches vicealcalde en Gracias Lempira donde se hacían congresos móviles que en la declaración que voluntariamente dio Tony Hernández el día de su captura en Estados Unidos a la gente de la DEA y este José Calix aparece mencionado muchísimas veces porque Lempira se había vuelto no sólo la sede de los congresos móviles sino la sede permanente de los principales narcotraficantes de Honduras y Centroamérica. Obviamente que para el gobierno actual ha resultado hartamente difícil cambiar el rumbo. El gobierno estuvo parcialmente privatizado. toda la recaudación fiscal del país estaba en los bancos a través de fideicomisos. Sólo dos países en Latinoamérica han tenido fideicomisos públicos y en ambos casos fueron realmente un desastre. En México antes de que asumiera Manuel López Doblador y en Honduras antes de que asumiera Xiomara Castro. Obviamente debemos tener claridad en esto. Las decisiones en cualquier país la toma la clase política pero la clase política está dividida en políticos invisibles y en políticos visibles. Los invisibles están arropados a través de las sociedades anónimas y son dueños de muchas corporaciones a través de su participación accionaria. Una de las formas más perversas que se consolidó en el capitalismo para obtener enormes utilidades y el control de los medios de producción. Perfecto. Bueno, abogado Germán Leitzelar, su opinión también al respecto de la situación actual en nuestro país. Bueno, también un gusto compartir este espacio y pues tratar de proporcionar con multiplicidad de ideas algún criterio que nos dé visión de todo lo que estamos viviendo. Siento que en el país hemos vivido una deconstrucción de cosas desde como mencionó el amigo Oviedo desde que Morazán vigilaba. Ha venido una deconstrucción terrible donde ahora algunos, no todos, creen que son incluso mejores que los próceres que en algún momento tuvimos y se atribuyen situaciones y se autoproclaman etcétera de cosas y eso ha llevado a el pecado favorito como se dice que es el egocentrismo a llevar a personajes que en lugar de unir a la nación la dividen por distintas razones y en distintos momentos. Miren lo que tenemos de país muerte por doquier miren la muerte del estudiante en el Jesús Mía Selva ¿verdad? O sea que es lamentable que lleguemos a esos niveles estamos cumpliendo un año de esa terrible masacre que se dio en la cárcel de mujeres también donde no han habido respuestas hechos escalofriantes que lamentablemente por esa deconstrucción que señalaba hace poco nos han llevado a una insensibilidad donde yo creo que si tuviéramos el peso necesario de una sociedad civilizada solidaria y que le interesa el bien colectivo una cosa como la que ocurrió en la cárcel por ejemplo tendría que estar no sé ¿verdad? en el colectivo de todo el mundo y tenía que haber movimientos para que eso se solucionara un poco también y con el respeto de las familias y de la familia del estudiante que falleció también en el Mía Selva una muerte de esa naturaleza imagínese un estudiante morir de esa manera es increíble o alguien que salió a muy temprana hora a buscar el pan para su familia con todos los sacrificios que implica que muera por alguna razón de esas que no tiene ningún sentido ni ninguna explicación ¿verdad? porque somos polvo y al polvo volveremos todos vamos a morir pero hombre ojalá que podamos morir de manera decente y que tengan un sentido una lógica de vida por otro lado creo que todo este escenario en donde se sigue generando una división en la sociedad donde seguimos rescatando elementos y tirándonos lodo los unos a los otros yo tiro lodo y ¿por qué estás tirando lodo? ah porque vos tirabas lodo y ahora yo lo tiro pero mi lodo es más bonito que el tuyo y esa es una cosa eterna de la que no terminamos de salir es un ciclo donde cada quien está rompiendo esos escenarios por ejemplo ahora yo creo que el tema de las promesas incumplidas que se dice del gobierno actual yo creo que no es el problema de una promesa incumplida yo creo que el problema es de todo un escenario demagógico ojo que no es del gobierno actual ha sido permanente de uno y otro diría yo en donde con el afán de llegar al poder simplemente se dice cualquier cosa mire que en este momento tenemos ya en la palestra pública como 22 candidatos a la presidencia más o menos y tengo entendido que son como 48 pero algunos no han salido todavía a la luz entonces la pregunta es hombre que es eso gente moviéndose de partidos gente de otros partidos promoviendo candidaturas en otros partidos pastores evangélicos todo mundo tiene la solución una solución que vengo yendo creo desde que tengo 5 años y que nunca llegó y que en los últimos 45 días de historia donde hemos tenido gobiernos civiles que a mi criterio y comparto lo que dijeron los compañeros previamente solo que dándole un enfoque adicional hemos venido con un país que tenía todo para salir adelante y hemos perdido fácil 3, 4 oportunidades de mejorarlo y a lo largo de toda esta nueva historia democrática que hemos vivido en esta última etapa lo único que ha hecho la clase política de uno otro partido nuevo viejo de cualquier naturaleza es hundirnos me parece realmente muy sintomático y muy doloroso que una de las cosas que nos unen en cuanto a las conductas generalizadas de los partidos y de todas las autoridades que normalmente caen en esto es la capacidad que tienen de agarrar cualquier hecho que debería indignarnos y debería preocuparnos para convertirlo en material político para ganar una elección eso me parece terrible porque es una desensibilización genérica en la que estamos destruyendo las bases mismas en las que puede funcionar una sociedad y quiero señalar un par de cosas más y con esto cerrar para darle la palabra a Kenneth que ya se nos sumó que es por ejemplo mire nos desgarramos las vestiduras que si la educación gratuita que si las medicinas gratuitas todo el rollo que está controlado por muchas mavias como bien dijo el señor Oviedo mafias que vienen de grupos políticos de grupos económicos y de toda naturaleza pero mire que yo quisiera hacer una reflexión usted tiene educación pública en algunos lugares pero fíjese que en todos esos lugares hay una mafia que se llaman cafeterías por ejemplo y los muchachos tienen dinero para comprar celular tienen para para beber para consumir droga para hacer una cantidad de cosas dentro del sistema educativo pero cuando dicen que hay que comprar libros se revolvió la sociedad y nos malmatamos pero están con el último celular o sea esas incongruencias que estamos viviendo en la sociedad no sé quién las está atendiendo y quién les está poniendo ojo porque hay que corregirlas independientemente de cuál sea el partido y por último y para sumarme y que integremos ideas creo que es lamentable que como dijo Oviedo con el tema de Morazán que es realmente posiblemente nuestro más insigne prócer que terrible que hayamos pasado de alta en la noche y Morazán vigila a que esta noche se haya vuelto tan oscura y tan eterna y que nunca termine y que ahora no sea Morazán el que vigile sino que todos los ciudadanos estemos vigilados por esas clases políticas y económicas que nos tienen presos eternamente en nuestra sociedad gracias el abogado Kenneth Madrid buenos días abogado gracias por estar con nosotros y nos quedamos también con su análisis al respecto de la sociedad muchas gracias Fernando por la invitación contento de estar acá al igual que con el resto de panelistas bueno mire Fernando la situación política social económica del país no es nada fácil en este momento Honduras está atravesando por un proceso en el cual ya los economistas han manifestado que la economía está desacelerada ya está lenta y obviamente que esto tiene repercusiones en todo el aparato productivo del estado en la macroeconomía en la microeconomía y que realmente no está llegando el pan a la mesa de cada uno de los hondureños por diversas situaciones quizá el mundo no se terminó de recuperar de la depresión económica de allá por el año 2008 que llegó a Estados Unidos y lógicamente tuvo repercusiones fuertes en toda América Latina y eso es en general el mundo está experimentando procesos económicos fuertes desde la última década las grandes economías también sufren problemas Japón está estancado China trata de desarrollar fuertemente pero sin lugar a dudas no termina de dar ese salto elemental que tiene y al final todas las economías se enfrentan sus problemas la Unión Europea igual y nosotros lógicamente acá en el centro de América no somos la excepción mire el tema económico también tiene mucha vinculación y claro es el tema que tienen ahora la parte del tramado social y la situación política en el país también es compleja en el ámbito económico no tenemos empleos y no de ahora no tenemos empleos desde hace muchos años pero que realmente la política de empleabilidad parece que está peleado con el sistema estatal con el sistema privado y realmente ahí creemos que sí tenemos un serio problema y un serio problema también producto de las diversas circunstancias que ocurren en el país mire el tramado social del país está en problemas es una situación política en el que el control social se ha también desarticulado de aquello que conocíamos habitualmente la sociedad de ese buen desarrollo en los barrios en las comunidades pero también tiene mucho que ver con el desborde de la criminalidad en el momento ya nadie puede ver afuera de su casa alguien sentado en una silla disfrutando como lo hacía en décadas anteriores sino que ya hay una cultura del miedo que ha sido impuesta por parte de los grupos criminales por parte de organizaciones que no han dejado que el tramado social pueda vivir su desarrollo y eso alabamos bastante el tema de la lucha del plan de solución contra el crimen de la presidenta Castro es esencial trabajar fuertemente con ese tema yo sí creo que faltan un par de ingredientes adicionales para que un poco la situación social del país mejore creo que hay que trabajar mucho en prevención el plan es muy bueno pero no vimos nada de prevención no vimos que se va a hacer con los niños de 7 a 18 años que son el caldo y cultivo de las organizaciones criminales eso requiere mucho trabajo volver a las instituciones formales no formales en el barrio en la comunidad que trabajen fuertemente hay muchas canchas sí pero también hay que hacer otro tipo de acciones centros en el cual se desarrollen oficios para que los muchachos pasen ocupados el resto del día los que no están en la escuela buscar una solución activa para ellos entonces creo que esa prevención es lo que hace falta en el plan porque realmente es donde nace es donde está la génesis de todos estos asuntos y creo que debe atenderse fuertemente y quizá otro aspecto que dentro del trabajo social genera desasosiego es el tema de que no hay una fuerte investigación en el país es la impunidad que está rondando en el país la impunidad anda en el 95% en los indicadores y lógicamente que significa que de cada 100 casos que suceden en el país solo 5 llegan a una sentencia condenatoria eso es lamentable y es una impunidad que ha sido permanente a lo largo de la historia o sea no es de ahora es una impunidad que a lo largo del tiempo ha estado presente en el país y eso ya tiene que revertirse tiene que trabajarse fuertemente con los órganos de administración de justicia porque dicen que el respeto al derecho ajeno es la paz aquello que nosotros conocemos claramente y cuando no hay una justicia social cuando realmente no se da a cada quien lo suyo y cuando el que la hace no la paga entonces es un país donde no hay equidad donde se pierde el equilibrio y la justicia en ese momento no está operando y eso quizá de manera global no colabora en los actores políticos para finalizar esa intervención creo que los actores políticos no ayudan un país altamente conflictivo los informes de conflictividad ya hablan fuertemente que estamos en esta época preelectoral con mucha conflictividad política y no solo en uno de los partidos es en todos los partidos donde hay conflictividad todos están fracturados a lo interno todos tienen sus divisiones todos generan ese tipo de situaciones donde no solo se quedan a nivel de los partidos políticos sino que la conflictividad pasa también a la sociedad hondureña desgraciadamente Honduras la clase política no solventa sus problemas en el seno de sus partidos políticos eso traslapa y llega a todo el resto de la sociedad y lógicamente que crea esa efervescencia negativa y crea obviamente esa polarización que a veces no es buena una sociedad que tiene paz es una sociedad tranquila pero ya cuando existen ciertos desasosiegos que la clase política los provoca pues obviamente que empieza la zozobra en la sociedad y lógicamente no pueden estar en paz y tranquilidad Abogado José Zúñiga a esta altura del partido usted se imaginaba otra situación de país un panorama distinto porque también había muchas expectativas hay que decirlo sobre muchas promesas que se hicieron en campañas electorales como mira usted todo este tema cree usted que bueno a esta altura del partido pueda haber algún tipo de cambio bueno no solo yo creo que el pueblo hondureño lo espera recordemos que la señora presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento entró con altos índices de popularidad así lo indican estudios propiamente dados por los jesuitas donde tenía una aceptación que superaba el 67% según los índices estadísticos tomados obviamente de la misma población hondureña índices estadísticos que han ido bajando por la falta podríamos decirlo de cierta manera de algunas promesas incumplidas una de las que podríamos decir ha hecho bastante mella es el tema de la falta de la instalación de la Sisi ojo aquí hay un dato que podríamos decir sería interesante que es el hecho de que la abogada Rixi Moncada es quien dirige la cabeza del sector negociador por parte del estado de Honduras con la organización de las Naciones Unidas y por qué le digo que hay algo interesante porque de manera muy particular no creo que quemen la figura de la abogada Rixi Moncada políticamente hablando sin que la Sisi pueda ser una realidad me parece que aquí lo único que se está dando es jugando de cierta manera con los tiempos tratando de arreglar bajo los consensos políticos que se deben de dar en el Congreso Nacional para como decimos en buen catracho meter el acelerador lograr los consensos necesarios con los sectores opositores y a su vez que se logre la aprobación derogación y modificación de ciertas leyes para que la Sisi pueda ser una realidad recordemos que uno de los informes más recientes hablaba que son 27 ítems para que esta se pueda instalar en nuestro país de los cuales prácticamente solo se han cumplido cuatro han quedado pendientes todavía la ley de colaboración eficaz que nuevamente salió a resurgir en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como una de las posibles soluciones al problema de seguridad que se está viviendo en el país y que también es uno de los requisitos que solicita la Sisi políticamente hablando vemos también de manera prematura cambiándole el matiz de propiamente como lo conocemos concentraciones políticas a conversatorios políticos donde ya varios precandidatos han anunciado pues sus precandidaturas y con una especial atención en el partido actual oficialista en donde sin duda alguna se ve muy fuerte la precandidatura de la abogada Rixi Moncada si se están dando ciertos sismas y ciertas grietas podríamos decir políticamente hablando entre el abogado Jorge Calix y la abogada Rixi Moncada hablando estrictamente entre el plano político en donde ya el abogado Jorge Calix ha denunciado ha denunciado a su vez persecución política de su propio partido y ha denunciado actos de corrupción dentro de su propio partido entonces bajo todo este escenario hay que analizar más allá también si esto le va a pasar factura al propio partido del cual pertenece el señor Jorge Calix y la abogada Rixi Moncada y si se van a lograr los consensos y la conciliación necesaria para que este partido Libertad y Refundación que obviamente está aspirando a tener un segundo mandato logran la unidad que podríamos decirlo de cierta manera su contrincante más enconado como es el partido nacional ha tenido eso siempre la unidad partidaria la disciplina partidaria el hecho de ser más prudentes en sus declaraciones en cuanto a cuando se refieren a un opositor político y temas propiamente que vuelvo y le digo hay factores que se deben de tomar en cuenta ponernos en una balanza y pues las líneas políticas ver si no son tan podríamos decir rivalizantes entre el señor Jorge Calix y la abogada Rixi Moncada para que esto al final no le pase factura por ahí el lado económico también hay reglas que todavía no se han dictado claramente con la famosa ley de justicia tributaria que no se ha terminado de sociabilizar todavía hay factores claroscuros ahí que como decimos popularmente no sabemos si la cura va a ser peor que la enfermedad debería de hablarse claramente que beneficios directos tendría una ley de justicia tributaria en nuestro país con el fin de crear obviamente lo que al pueblo hondureño más le favorecería que son políticas de empleo y que día a día vemos que la migración ilegal pues sigue ahí permanente y finalmente en el ámbito también económico no me quiero alejar de un tema que todavía está ahí pendiente de dilucidar que es el hecho de que no se ha definido la parte de las sedes en su momento se presentó la moción de la derogatoria de la famosa sede pero no se ha establecido políticas tanto jurídicas como económicas de cómo se van a manejar estas sedes incluso porque ya están funcionando Morazán y Próspera son una realidad una de ellas ya se pronunció al respecto de Próspera que va a demandar al estado de Honduras ya incluso han empezado sus primeros procesos legales y la demanda siendo ya 10 mil millones de dólares o sea esto debería ser un tema que debería estar en el tapete de discusiones para que el pueblo hondureño se haga una idea que representa 10 mil millones de dólares hombre el 65% prácticamente de nuestro presupuesto nacional si perdiéramos una demanda de este calibre definitivamente estaríamos hablando de que el país sería sería un desastre económico total y finalmente en el aspecto social también licenciado pues seguir mejorando en las políticas de seguridad y sobre todo también no desdeñar el aspecto de educación en donde no solo se hable de ideologías que tiene el actual gobierno sino de hechos concretos propiamente en las aulas de clase ahorita pues como bien lo señalaba el estimado colega el abogado Ley Celar es triste mirar esas imágenes como un joven de 14 años pues le tocó pagar con su vida la desconfiguración social que estamos viviendo y la violencia que se vive a través de todos los medios sobre todo en las redes sociales de las cuales hoy se están siendo borbandeadas nuestra juventud si, licenciado Oviedo tiene comentarios al respecto de lo que se ha mencionado aquí por los demás panelistas voy a comenzar con una cita del señor que aparece en el billete de 100 lempiras José Cecilio del Valle si queremos que subsista lo político pensemos como corresponde en lo económico tener derecho y vivir desnudos sería muy triste vivir ya sabemos que nuestra nación es independiente libre y soberana volvamos la vista a los ramos de riqueza que deben ser base sólida de la independencia libertad y soberanía cuanto más observo nuestras tierras minerales animales y vegetales más admiro la riqueza de las producciones naturales el ser humano tiene muchas muchas versiones de sí mismo de interpretación de la naturaleza de su transformación y de su conducta que han dado como resultado muchas culturas muchas cosmovisiones a mí una de las que más me gusta es la de los mayas que aparecen en el Popol Vuh por ejemplo desde el punto de vista mítico en que los dioses mayas de la tradición quiche experimentaban y el ser humano fue de acuerdo con esa como visión el producto de varios intentos los primeros fueron hechos de barro pero acá en Centroamérica y lo estamos experimentando llueve a cántaros por temporada y esos hombres de barro fueron vueltos a convertir en lodo después lo intentaron con hombres y mujeres de madera y del mismo modo también perecieron porque la temporada seca y también por los volcanes activos los incendios se propagan con facilidad en ocasiones así que también fracasaron y por último intentaron y lo lograron de acuerdo a la tradición y esos primeros hombres los hicieron de maíz del alimento que da sustento y todo ello indica una interpretación en que la ciencia y así lo demuestran las grandes construcciones lo demuestra la parte astronómica con sus observatorios utilizados a través de sus sacerdotes precisamente para indicar la época propia para sembrar y para cosechar y también inventaron una moneda muy apropiada el cacao la que se parece mucho por su simbolismo a la cantidad de monedas digitales que desde más o menos 2010 han comenzado a proliferar en el mundo nada más que estas monedas digitales son anarco capitalistas solo buscan que cambie el control del dinero porque el dinero es como el lenguaje el lenguaje es el medio que nos permite comunicarnos entre todos y por él hacemos cultura por él difundimos pensamiento por él acumulamos ciencia en distintos soportes y el dinero nos permite el intercambio fácil de las cosas de bienes y servicios pero desafortunadamente en la mayoría de nuestros países el dinero está controlado por los mismos grupos que dicen que no son políticos por esos que yo denomino políticos invisibles que son los que ya habiéndonos conquistados a nosotros digo a los latinoamericanos a los africanos y a gran parte de los asiáticos entraron en crisis precisamente porque se habían expandido tanto y les habría favorecido tanto esa expansión estoy hablando de los reinos de la Europa occidental que finalmente entraron en crisis cuando nuestras naciones se independizaron y resultó que tuvieron que cambiar también de modelo político pero solo de modelo político porque los reyes los príncipes los nobles se volvieron lo que eran enormes terratenientes de ahí nace hasta una teoría en Francia de los fisiócrata en que consideraban que solo la tierra producía riqueza que es una de las primeras teorías económicas bastante antes de que Adam Smith en 1876 publicara su investigación sobre la riqueza de las naciones José del Valle precisamente leyó la riqueza de las naciones y fue un hombre que ahondó mucho en diversos temas y uno de ellos el de la economía y proponía incluso que se enseñara en las escuelas que se enseñara a administrar las cosas que se entendiera cómo funciona desafortunadamente la mayoría de las personas no entiende cómo funciona todo este alambicado sistema financiero y económico que es desde el cual unas pocas personas a través de poquísimas grandes corporaciones controlan el mundo controlan la industria militar que a final de cuentas es donde todo topa es decir el uso de la fuerza es la última instancia de cualquier organización social y la fuerza también el uso su uso genocida como se está haciendo por ejemplo en la franja de Gaza es una decisión política nada más que empleando la fuerza la fuerza de la que se tiene a mano piedras estacas flechas lanzas en otra época o enfermedades como usó Hernán Cortés en México cuando lo conquistó esperó que apareciera el brote de la viruela entre los mexicas para iniciar la conquista desde el mismo sitio de aposento que le había dado Moctezuma entonces en ese sentido nosotros debemos proponer yo en mi caso me he dado ese trabajo y el año pasado publiqué un material ensayístico con una propuesta distinta de recaudación fiscal si me permiten en el siguiente segmento les platicaré un poco en qué consiste esa idea que si permitiría tener una recaudación fiscal totalmente diferente y conveniente para toda la colectividad y evitar esas grandes concentraciones de decisión política a través del dinero en muy pocas manos porque el dinero es una voluntad política ya que no representa algo real sino que representa valor por reconocimiento legal porque las monedas son simplemente de curso legal bien abogado leitzelar apuntes o comentarios al respecto sobre lo que se ha mencionado también para ir avanzando porque hay muchos puntos cuando se habla de la situación actual de un país solo aquí yo tengo el plan de seguridad sí sí las promesas la situación del congreso seguridad salud política bueno hay otro punto que vamos a comentar más adelante también es como se ha estado viendo que la presidenta Xiomara Castro ha estado viajando a todos los países de Centroamérica fue a El Salvador estuvo también no sé si ya se fue de Costa Rica va a la toma de posesión en Panamá Guatemala también hoy hoy estará llegando a Guatemala y ayer hubo unos unos discursos que me llamaron la atención del presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica porque se habló bastante de una unión centroamericana abogado leitzelar para que sigamos avanzando sí bueno mire para poder tocar todos los temas porque la agenda es amplísima me dice deberíamos de citarnos para toda la otra semana y tal vez medio cubrimos pero yo creo que no nos va a ajustar aún así pero bueno mire muy valioso todo lo que estamos diciendo y quiero tomar uno de los puntos que se acaban de mencionar que es el tema de la cultura la cultura el idioma como cultura que trasladamos historia trasladamos todo porque tenemos esa capacidad como seres humanos a través del idioma y del lenguaje bueno uno de esos lenguajes es el lenguaje jurídico y la cultura y el idioma la cultura y la jurisprudencia y las leyes son una simbiosis perfecta donde las cosas nacen y se dan o se prestan cosas mutuamente para desarrollar toda una estructura entonces a veces erróneamente como bien dijo el amigo Viedo que realmente estamos identificándonos con muchos puntos a veces creemos que con crear una ley vamos a resolver un tema pero si esa ley no tiene la legitimidad de venir de esa simbiosis cultural de ser producto de lo que nosotros somos es muy muy difícil usted puede ver como es espectacular la forma en que los idiomas que habla cada etnia del mundo vamos a manejar eso de manera genérica tiene un profundo vínculo con lo que son esas personas culturalmente el idioma dice quienes son esas personas se usa se estructura la forma en que se habla porque tienen una forma de ser como grupo humano ¿cierto? y ese beneficio mutuo es el que viene entonces lo que dijo él es el tema de la fuerza aquí nos vivimos desgañitando perdón con el tema de la Sisi con el tema del código penal que son temas importantes nadie discute que no más en una sociedad donde tenemos unos altos grados de corrupción y de impunidad como bien lo señaló mi colega Kenneth el tema es el siguiente debería ser el código penal y la Sisi el último recurso que necesitemos ¿por qué? porque como decíamos la vez pasada la ciudad que menos se ensucia no es la que más se barre ¿ya? ¿verdad? perdón la ciudad más limpia no es la que más se barre es la que menos se ensucia ¿y quiénes ensuciamos la ciudad? las personas que no tenemos cultura de botar la basura donde corresponde etcétera entonces como ciudadanos nosotros ensuciamos la ciudad ensuciamos la colectividad ensuciamos la amistad ensuciamos la política ensuciamos cualquier cosa porque no tenemos una cultura una educación una formación que nos vincule culturalmente a todos esos eventos entonces cuando erróneamente pensamos que a través de una ley vamos a crear cultura estamos cometiendo un grave error y aquí tenemos una situación impositiva donde la idea es imponer 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 y hemos llegado a creer que la ley es para castigar no para regular usted ve al policía de tránsito no está para servir al que maneja está para esconderse detrás del poste y salir con el pito y decir usted cometió una infracción y aquí está su multa y quitarle la licencia porque tenemos esa cultura castigar 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 y nos hemos olvidado de formar entonces esa simbiosis de la que estábamos hablando es la que hemos perdido de alguna manera y estamos creando una cantidad de condiciones impositivas que no nos van a funcionar es como el zapato de las hermanas de la cenicienta el pie no cabía y punto entonces cuando no le damos ese escenario a las cosas vamos a tener problemas mire que que cosa tan curiosa verdad las esperanzas que nos inyectan cada cuatro años de que dicen señores vote por mí que el país es otro a partir de mañana cuando tome posesión señores quien tiene esa varita mágica para cambiar a 10 millones de hondureños que están mal formados que tiramos basura que estamos divididos que estamos peleados eso no ocurre mágicamente hay todo un trabajo de cohesión social para que eso ocurra pero cada año que hay campaña política creemos que esa varita mágica va a aparecer de la nada y eso no va llegar a producir el desarrollo llegar a producir la cohesión social llegar a producir toda esa unidad hondureña que yo la recuerdo cuando era niño Honduras era mucho mejor país que el que tenemos hoy lamentablemente entonces a qué quiero llegar que tenemos que trabajar mucho en eso y ahora yo voy a citar a Albert Einstein que dijo que si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo los mismos resultados y aquí lamentablemente para mencionar el tema del idioma como un vehículo cultural aquí parece que creemos que porque hoy hablo en socialista y ayer hablé en economista y ayer hablé en Chicago Voice y ayer hablé en el idioma X o hablé en inglés o hablé en francés ese es el cambio que necesitamos aunque estemos diciendo lo mismo y actuando de la misma manera solo porque yo lo digo de otra manera o me pongo un disfraz distinto ya el cambio se va a producir creo que eso no va a pasar definitivamente y entonces ¿qué vemos? que tenemos resultados que se repiten una y otra vez con un discurso distinto nada más pero con el mismo efecto negativo hacia la sociedad casi toda la clase política nuestra ha tenido el pueblo en la boca así como saliva ahí lo tienen porque ahí está pero realmente no les importa no les preocupa no saben realmente qué hacer con ella etcétera entonces es lamentable que no estemos construyendo una cultura en ese sentido donde tengamos la vocación de servicio la vocación de entregarnos a trabajar por un bien colectivo y tampoco nos vamos a chupar el dedo corrupción movidas negocios de particulares y todo se van a seguir dando a lo largo de la historia ocurre aquí ocurre en China ocurre en Estados Unidos ocurre en Francia ocurre en todos los lugares solo que yo veo que en otros países o en otras dimensiones o en otras latitudes como se dice hasta esas cosas que son negocios de particulares producen un beneficio colectivo aquí no aquí es para mí nadie más va a participar en esto no podemos ver ojos bonitos en cara ajena y si a alguien se le ocurrió una idea brillante pero no fui yo yo soy el que tiene el poder hago lo que sea para destruir esa idea porque no la produje yo y entonces vemos que a lo largo de los años hemos tenido gobierno tras gobierno imagínense todos los que estamos aquí qué pasaría si en nuestra casa hacemos un proyecto de mejoras de nuestra casa y el primer año decimos que vamos a mejorar la sala y cuando ya terminó el año sin haber terminado la sala y habiendo pedido préstamos para hacer esa sala y sin haberla concluido y además mi hijo se robó una parte del dinero del presupuesto etcétera que ahí va la corrupción y llego el siguiente año y digo bueno esta sala está ahí va pero ahora arreglemos la cocina sin haber terminado la sala y endeudados por lo que íbamos a hacer con la sala y nos metemos al rollo de la cocina y vuelve a pasar lo mismo con la cocina entonces tenemos proyectos eternamente nunca concluidos iniciando nuevas visiones porque somos incapaces de respetar una idea de país hemos sido incapaces de sumar a toda la hondureñidad a un proyecto del que todos seamos parte independientemente de credo religioso de ideas políticas etcétera si el valor fundamental del ser humano es ese que tenemos miles de formas distintas de pensar y si nos unimos a pensar las ideas y a sumarlas a un bien colectivo vamos a encontrar cosas espectaculares lamentablemente el ser humano verdad es capaz de hacer las cosas más maravillosas y las cosas más terribles y cierro con esto cuando vemos eso por ejemplo y parafraseando el título de una obra de Gabriel García Márquez la crónica de una muerte anunciada este país tiene la crónica de una inundación anunciada tiene la crónica de un incendio anunciado tiene la crónica de una elección anunciada tiene crónica de una corrupción anunciada tenemos crónicas de todo ya sabemos que todo eso va a pasar pero nadie dice prevengámoslo sabemos que la tigra se quema todos los años en la misma época y yo no he visto jamás que pongan a los militares a no ser guardia en ese periodo y todo porque sabemos que la resequedad se puede producir por una botella o por una mano criminal pero si hubiera gente patrullando en todo eso que es para lo que están y son las funciones que tienen a lo mejor podríamos prevenir que es mucho mejor que agarrar a todo ese montón de bomberos y todo que ponen su vida en peligro cuando vienen esos incendios de proporciones destructivas y como les digo todo es una crónica anunciada pero no hacemos nada preventivamente para eso y eso me parece lamentable ¿por qué? porque quisiera decir y aquí voy a decir una barbaridad y espero de todo corazón que no sepan que va a pasar y no hagan nada porque es un gran negocio que pase lo que está pasando y eso es terrible para plantearlo como una posibilidad pero lamentablemente en nuestro querido país eso es posible y bueno yo diría que con esta parte sin prevención sin cultura jurídica y sin esa visión integral que yo acabo de mencionar jamás vamos a alcanzar los estamentos de seguridad jurídica que necesitamos ni vamos a construir la institucionalidad funcional porque debemos decir algo las leyes del país tendrán deficiencias y tendrán cosas pero las leyes se reforman y se van acomodando a las necesidades del país de acuerdo al momento pero mientras no tengamos esa unidad de criterio y tengamos un congreso que se cree todopoderoso independiente que no escuchan el liderazgo de una presidencia no órdenes liderazgo para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer mientras no tengamos un poder judicial que sea totalmente independiente para corregir y enmendar las fallas que hay en ese equipamiento jurídico que viene del congreso es muy difícil que tengamos y ahí es donde viene el punto final y con esto cierro y le doy la palabra al amigo Kenneth es no estamos poniendo a las personas más adecuadas yo tengo todo el respeto para la movilidad social cualquier persona tiene derecho a estudiar a superarse pero cuando vemos que a veces hay decisiones de poner a fulanito de tal solo porque soy amigo del que puede y llego a aceptar un puesto para el cual no tengo la capacidad para el cual no tengo la formación ese es el primer acto de corrupción que lleva al país al desfiladero en el que lo estamos teniendo el día de hoy abogado Madrid bueno sus comentarios finales al respecto sobre la problemática en general ya vamos a entrar a otros temas también que son de suma relevancia porque también en breves minutos ya está iniciando la conferencia de prensa en cuanto a la captura de José Mario Cález abogado perfecto bueno mire Fernando acá quizá vamos a coincidir y vamos a tener puntos de encuentro con los panelistas y mire yo haciendo alusión a la frase que manifestaba el colega Leiselar yo le diría que mire un país que más lucha contra la criminalidad no es el que más requerimientos fiscales presenta no es el que más condenados tienen corrupción realmente es el país que trabaja más en prevención donde menos delitos se cometen donde realmente hay un esfuerzo significativo porque se trabaja en prevención fuertemente en ese creo que en ese sentido y mire para finalizar el hombre el homo economicus no existe aquel hombre que lo piensa todo que prevé algo antes de realizarlo sabe las consecuencias de su actuar desgraciadamente no se da por eso tenemos que trabajar más en prevención fuertemente en el país ya continúo con usted abogado Giovanni Villalobos conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad en una hacienda ganadera de la aldea Chicaltepe gracias Fernando ahora mismo el ministro de seguridad multidisciplinario de la Universidad Nacional ubicaron y capturaron al ciudadano Mario José Alex Hernández alias Cubeta de 42 años solicitado por la honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras con fines de extradición por quien la Secretaría de Seguridad ofrecía una recompensa de un millón de lempiras dos la captura deriva de un requerimiento judicial que emitió el juzgado de extradición de primera instancia en fecha de 7 de octubre del 2019 a petición del gobierno de Estados Unidos de América donde a Alex Hernández se le presentaron tres cargos en una corte de distrito uno conspirar para fabricar importar y distribuir sustancias controladas dos usar y portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos tres conspirar para usar y portar armas de fuego en relación al delito de tráfico de drogas tres asimismo se informa que esta orden de captura no estaba registrada dentro de los archivos de recepción de la Secretaría de Seguridad dando a conocer que en el pasado esta persona fue protegida por varias autoridades por lo que se hicieron las diligencias necesarias para investigar si tenía una solicitud de extradición de orden de captura información que nosotros recibimos en marzo del 2022 cuatro bajo un fuerte recuerdo policial el imputado fue trasladado es trasladado a la capital de la república donde las próximas horas será presentado a tal instancia judicial que ordenó su captura cinco la Secretaría de Seguridad consideraba a Cali Hernández como uno de los objetivos de interés por lo que fue incluida una lista de los 16 ciudadanos hondureños que se ofrece recompensa por información confiable para su ubicación y captura seis Cali Hernández conocido como alias cubeta se convierte en el décimo séptimo hondureño capturado con fines de extradición en lo que va de este año contabilizando 37 personas presentadas ante la corte de promo justicia para procesos de extradición bajo la presente administración la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras reiteramos nuestro decidido compromiso por hacer efectivo las horas de captura que emanan de los tribunales de justicia del país contra personas involucradas en delito demostrando una decidida voluntad de combatir el crimen organizado Dirección General de la Policía Nacional y el local Francisco Marazán 21 de junio 2024 nuestro compromiso servir y proteger se atenderán algunas interrogantes de los medios de comunicación iniciamos con Giovanni Villalobos 11 noticias señor ministro esta persona está vinculada al exmandatario y al hermano del exmandatario gracias esta persona alias cubeta pertenece a la estructura criminal del expresidente constitucional de la República de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado y su hermano Tony Hernández Clavio Tagón hoy mismo señor ministro de quien a quien le pertenece esta finca donde fue encontrado el solicitado de extradición es una información que no podemos verificar en este dar en este momento se está investigando pero por el momento no tenemos mayor información al respecto cualquier otra información que salga sería especulación William Pineda UNETV algunos otros vínculos directos de la política nacional vinculada a estas estructuras criminales que lideran Juan Orlando Hernández Alvarado y también ministro si hubo la participación ciudadana esto para poder dar con la captura de esta persona bueno sabemos que la estructura de Juan Orlando Hernández fue descabezada el cuerpo sigue operando recordemos que alguna institucionalidad del estado fue instrumentalizada y seguimos realizando investigaciones al respecto cuando tengamos resultados se harán las capturas necesarias y ustedes serán informados así como la opinión pública nacional e internacional Marvin López Uchini Teleceiva señor secretario de seguridad podría entrar en algunos pequeños detalles para enriquecer la información al pueblo hondureño alrededor de cuál fue el procedimiento que se utilizó para verdaderamente llegar hasta la captura de él y considerando que él se desplazaba en occidente y ahora aparece en Olancha con todo gusto su departamento recordemos que fronteriza también con El Salvador y se movilizaba en Olancho donde tenía alguna relación comercial criminal con algunas personas que obviamente le prestaban apoyo estos operativos inclusive habíamos hecho varias operaciones que resultaron fallidas para su captura de una u otra forma él manejaba información por algunos contactos importantes que tiene después del anuncio nosotros seguíamos operando de hecho esta operación dio resultado del sector de Olancho pero en realidad nosotros anoche caímos en cinco lugares simultáneamente y dando positivo en Catacama esto demuestra la complejidad de las operaciones especiales contra estructuras criminales pero también demuestra la eficiencia de la policía nacional quiero también resaltar el apoyo del ministerio público a través de la fiscalía especial contra el crimen organizado quienes trabajan con nosotros hombro a hombro para legitimar y convalidar todas las acciones que realiza la policía nacional y sus direcciones especializadas fue un esfuerzo enorme interagencial de inteligencia policial manejado por Dispol obviamente DNPA fuerzas especiales y también una importante participación de Dipanco demuestra también el resultado y la efectividad del equipo que hemos adquirido como los Black Mamba y en realidad estas operaciones son muy complejas se nos criticó abiertamente porque publicamos estos números es una estrategia que realizan todas las policías del mundo obviamente en el país hay gente que se incomoda por razones obvias pero aquí estamos demostrando que la estrategia funciona y va a seguir funcionando vamos a seguir presentando resultados como esto y nosotros estamos aquí para cumplir y hacer cumplir la ley ministro van a tener que entregar la recompensa que está prevista de un millón de lempiras para él y tienen conocimiento de quién es la finca en donde lo encontraron bueno lo de la finca lo habían preguntado no tenemos información se está investigando cualquier cuestión es especulación y sí hemos recibido muchísima información con la recompensa no solo de este caso de otros casos y nosotros estamos trabajando para que tengan idea y de la complejidad de repente por cada uno de las extraditables se reciben cien o ciento cincuenta versiones distintas Hugo Steve Videl se radica de noces es lo vertido por el señor secretario en los despachos de seguridad Gustavo Sánchez Velázquez retorno con ustedes y sus distinguidos invitados licenciados muy buenas buenas Giovanni gracias por este informe desde ese sector en las fuerzas especiales de la policía nacional y escuchamos al ministro de seguridad Gustavo Sánchez en cuanto a esta captura de Mario José Cálix Hernández ex vicealcalde del municipio de Gracias en el departamento de Lempira bueno se sigue evidenciando abogado Madrid que el narcotráfico que el crimen organizado se infiltró fuertemente en la política y hay que ver qué pasa en los siguientes años también en efecto en efecto Fernando mira acá lo que estamos viendo nosotros ya es una consecuencia de ya algunos hechos irrefutables que ya se venían mencionando y que se ventilaron incluso en los juicios allá en Nueva York ¿verdad? prácticamente la captura de este extraditable pues lógicamente ahora se demuestra el compromiso ferviente que hay en la lucha contra estos flagelos y ya taxativamente lo había anunciado en el plan contra el crimen pero yo tenía algunas críticas ahí pero de manera constructiva porque decían vamos a capturar a toda aquella persona acordes de captura pero es la ley ¿verdad? así está establecida no 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 es ninguna estrategia sino que así está la ley y enhorabuena o sea nosotros dijimos bueno está bien si se va a cumplir la ley excelente el plan y bueno aquí están algunos de los resultados ya ya establecidos y bueno ojalá que se siga en esa misma medida porque mire un país donde no hay donde donde existe el apego a la ley donde no hay impunidad es un país obviamente que puede avanzar porque realmente todos ven que existe esa equidad esa esa justicia que debe haber para esto para este tipo de situaciones y acá yo Fernando le quería ilvanar lo que estábamos hablando antes de la conferencia de prensa en el sentido que mire la sociedad hondureña realmente es una sociedad que yo le diría hasta benévola porque con tanto problema con tanta situación que ha existido en el país todavía los hondureños creen que es posible tener paz que es posible tener tranquilidad y creo que eso fue lo que motivó a que la presidenta Castro tuviera esa cantidad de votos de manera significativa en el año 2021 más de un millón 700 mil votos la gente fue a votar de manera si pudiéramos decir multitudinario por diversas situaciones pero la gente votó en general creo yo porque quería paz tranquilidad quería un país distinto por un rumbo diferente y estamos claros no se puede arreglar un país en dos años y medio es imposible o sea que hay un problema estructural serio de décadas que realmente lo que nos falta es tener una visión de país creo yo que acá yo siempre he insistido con eso creo que al final aquí lo que se necesita es centrar un diálogo nacional pero de verdad no diálogos mentirosos como los que hemos tenido antes en el que solo llegan a sentar a la gente para entretenerla y para que y para que ya se deje de hablar del tema creo que aquí si falta un pacto de país falta algo serio significativo donde tanto trabajadores donde empresa privada donde academia donde sociedad civil donde todos los sectores y sumado al gobierno se haya que haya un compromiso de país que se definan las metas establecidas por cada sector por cada rubro en el país y se mire como nos tenemos que ver en los próximos 30 años y no importa el partido que llegue al poder no importa el color que esté azul rojo verde amarillo negro no importa lo importante es esa visión y hemos descuidado ese camino que recorrer prácticamente estamos como los mayas cada vez que llega uno quiere hacer algo diferente enterrarlo del otro y seguir adelante y creo que eso no nos va a ayudar no nos va a permitir salir adelante creo que en alguna oportunidad yo comentaba acá y les decía pero por qué salieron adelante países nórdicos por qué salieron adelante otras otras naciones porque realmente hubo ese compromiso firmaron ese pacto de país y creo que eso nos falta a nosotros acá cada sector productivo del país quiere hacer algo diferente quiere hacer la tónica a su propio interés y eso realmente es lo que no nos ha traído el beneficio colectivo porque al final el trabajo que debe desarrollarse en el país es para tener un bien colectivo es para que las personas que menos han tenido en el tramado social puedan acceder a esos bienes y servicios y así es cómo se obtiene la riqueza de un país cuando cada persona va obteniendo una mejoría en su patrimonio y es escalada en la clase social ojalá lo logremos y ojalá la clase política comprenda que tenemos que ir por ese camino para tener mejores resultados sí abogados un comentario vamos a comentar rápidamente este tema de la captura el involucramiento también del tema de la política con el crimen organizado para irnos una pausa y seguir con más temas sí bueno de manera rápida como usted lo dijo bueno estamos viendo cómo la Secretaría de Seguridad a través de su ministro Gustavo Sánchez está trabajando de manera efectiva en lo que habían sido incluso el engavetamiento del gobierno anterior de varias órdenes de captura en este caso el señor más conocido como Cubeta María José Cálix vicealcalde en su momento de Graciela Empira y este es algo que sí cabe destacar en cuanto a el mandato de la señora Presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento que en materia de seguridad pues si no llega con compromisos podríamos decirlo de cierta manera que involucren actores políticos actualmente de su gobierno y producto de eso es que ya se han desengavetado esas 16 órdenes de captura que se tienen sobre estas personas uno de ellos de los más significativos este Mario José Cálix que tiene vínculos familiares también con el señor Jorge Cálix ojo vínculos familiares ¿verdad? aclaro y también con la abogada Soraya Cálix que en su momento manejó la fiscalía contra el crimen organizado ¿verdad? entonces hay ciertas preguntas que quedan en el aire pero que por lo pronto nada más felicitar la política de seguridad del actual gobierno sí don Jorge rápidamente un comentario bueno yo creo que es necesario ir saliendo de esa herencia en que la institucionalidad pública el estado en su mayor parte estuvo prácticamente secuestrado por la criminalidad organizada es decir consecuencia de eso pues será la sentencia que recibirá el próximo 26 en Nueva York Juan Orlando sí y precisamente en uno de los sitios de los hoteles de gracias era mi finca ¿verdad? yo decía al principio que las declaraciones de Tony Hernández en varias ocasiones le mencionaba a la gente de la DEA pues ese lugar y hasta la gente de la DEA le preguntó ¿tienes una finca? no le dice es el hotel de José Mario Cali donde frecuentemente llegaban la mayoría de los narcotraficantes que ya están en Nueva York algunos de ellos se entregaron esto es importante porque el país debe ser manejado por las personas que no están haciendo negocios en la clandestinidad con sustancias prohibidas que no utilizan los mecanismos de lavar dinero a través de la política para financiar diputados o para aquí cabe una pregunta ¿fue todo esto que vivimos los hondureños que un narcotraficante se convirtiera en presidente del país un experimento de la política exterior de Estados Unidos también es probable ahí dejo esa inquietud sí abogado Leicelar bueno mire yo solo quisiera decir que a mí el mal sabor que me queda de estas cosas es que veo que de alguna manera no se deja de utilizar estas cosas para fines políticos hoy en la mañana que venía en camino que estaba oyendo varios noticieros se mencionaba sobre los vínculos familiares como dijo el colega y ¿qué le puedo decir? no puedo dejar de pensar que la captura se va a tratar de usar para afectar políticamente al señor Calix y entonces ese tipo de cosas son las que me dejan un mal sabor no puedo dejar de aplaudir la captura para una persona que tiene orden de captura y que en principio es un delincuente todo eso es positivo pero cuando se malutiliza o se utiliza en esas direcciones porque le digo lo oí como en tres noticieros y es no sé qué de Calix y no es nada de cuánto entonces ahí veo yo como las cosas empiezan a tergiversar otra cosa es que no sé me da la impresión de que a veces hay cosas de compadre hablado yo aquí voy a decir una cosa totalmente fuera de realidad porque no me consta pero he oído en innumerables sitios que este amigo andaba caminando libremente que todo mundo sabía donde estaba y entonces me llama poderosamente la atención como se pudo capturar al expresidente de la manera que se hizo que a una persona que tiene menos medios se tardaran tanto tiempo eso me llama a una reflexión sobre qué puede estar pasando ahí y por último que yo desearía porque a veces pareciese que ahora el tema de las extradiciones es a la carta y ahora parece que no nos lo mandan a pedir parece que nosotros le mandamos a decir a quienes nos pidan y eso es muy peligroso porque genera una cantidad de desconfianza y finalmente yo soy hondureño yo vivo en Honduras amo a mi país creo que nuestro país merece mejor suerte y todas esas cosas pues me generan un poquito de preocupación porque no es la mejor manera en que funcionen estas cosas entonces y si me permite el poeta o sea siento que así como su libro de la muerte más anunciada más aplaudida más aplaudida perdón es cierto ahora vienen las capturas más aplaudidas las cosas más aplaudidas entonces no dejo de sentir ese pequeño sesgo en las cosas y creo que si bien debemos aplaudir una parte debemos corregir la otra porque puede tener consecuencias negativas no porque si fuera así sería lamentable que se instrumentalice los sistemas de justicia y seguridad para esos fines no si sería lamentable así es bueno vamos a una pausa Hélder ya volvemos en el foro de la entrevista bien continuamos en el foro de la entrevista de canal 11 gracias por seguir en sintonía con nosotros vamos a hablar sobre la situación política en el país se aproximan las elecciones ya muchos están en campaña abogados Zúñiga como mira usted el panorama le ve esperanzas a libre al partido nacional como mira el panorama en estos partidos políticos que ya se están alistando bueno si usted pone en una balanza lo que ha hecho el partido Libertad y Refundación definitivamente tienen podríamos decirlo un paso adelante de los demás partidos porque se ha de ser la pregunta ha tenido un mejor gobierno definitivamente que lo que tuvimos anteriormente hablando propiamente del señor Juan Orlando Hernández el pueblo se hastió en su momento de una corrupción tan descarada tan como dicen en los momentos más difíciles del pueblo hondureño donde se pudo haber levantado incluso la imagen del partido nacional propiamente hablando con el tema salud más bien fue donde más se robó por decirlo de cierta manera entonces si hablamos políticamente el partido Libertad y Refundación tiene un paso adelante para poder volver a gobernar me remito entonces también propiamente a su pregunta en el bloque anterior en donde me decía ha sido bueno el gobierno de la señora Presidente Irizio Mara Castro Sarmiento en términos generales sí lo que pasa es que las expectativas del pueblo hondureño eran o estaban de manera bastante altas pero en términos generales sí ahora hay un factor a lo interno del partido Libertad y Refundación que no le puedo negar que le podría pasar factura si no se logran manejar bien las estrategias más políticas propiamente hablando de sentarse a hablar con el señor Jorge Calix sí obvio asumiendo de que la abogada Rixi Moncada lleva una delantera al ser la candidata o la precandidata del partido oficialista vuelvo y le repito si no se logran en el caso de que fuera de un lado fuera del otro sentar y como dicen maniobrar bien a través de liderazgo que conocemos sin duda alguna y que no podemos negar del señor expresidente Manuel Zelaya Rosales esto definitivamente para las generales podría pasarle factura el partido nacional por ahí también está haciendo su fuerza siempre con el señor Narria Fura que todavía salió bien librado entre comillas de algunos asuntos legales que tenía pendientes en la corte de suprime justicia pero que ha sido mencionado por otro lado en los famosos Panama Papers situaciones que le pueden ir sacando o pasando factura también en su momento vemos como de manera interesante entre comillas podríamos llamarlo a pesar de todo el escenario o la mala imagen que ha generado de cierta manera los juicios de su esposo el señor Juan Orlando Hernández a la señora Ana García la precandidatura de ella pues sigue creciendo y está armando cuadros en el interior del país y para sorpresa muchos pues de manera acelerada incluso mucho más que el otro precandidato presidencial como lo es Jorge Zelaya por ahí la alcaldía de aquí de la ciudad capital pues definitivamente Jorge Aldana hasta el momento no le mira una competencia real opciones reales de que alguien se la pudiera quitar a pesar de que Juan Diego Zelaya es una persona ya conocida en el ámbito político y por ahí el partido liberal dormido todavía de cierta manera porque han apostado por posibles outsiders hablando propiamente del señor Eduardo Maldonado a quien le han ofrecido de manera abierta la precandidatura pero con algunos requerimientos que el partido liberal a lo interno parece no quiere ceder en algunas situaciones propiamente de tener una precandidatura sin condiciones y sin como dicen sin competencia pues para poder podríamos decirle de cierta manera el señor Eduardo Maldonado rifarse de esa manera al al ruedo político él me parece que está más cómodo con su posición política y sobre todo más cómodo con en el área de como empresario de medios de comunicación va a ser bastante interesante sin duda alguna con alguna sorpresa las que se pueden dar en este ruedo político pero sobre todo también mirar si se logra si logra el partido libertad y refundación más recaudo político en el Congreso Nacional para no tener los problemas que definitivamente hemos visto que ha tenido hasta el momento dentro de un poder tan importante como lo es el poder legislativo y que va de la mano para poder gobernar el poder ejecutivo ajaya narrala fíjese que narrala lo he visto debilitado políticamente y producto me remito a lo que le ha venido sucediendo a él un partido que partido salvador de honduras que empieza con 10 diputados dentro del Congreso Nacional prácticamente ha quedado con menos de la mitad varios de ellos regresando o retornando de donde salieron en su momento del nicho liberal y otros incluso convirtiéndose a libertad y refundación ha perdido cierta autoridad de liderazgo el señor Salvador Narral y producto de eso incluso se ha mencionado a él queriéndose plegar a la línea del partido liberal incluso participar dentro de las estructuras del partido liberal y por ahí un tema jurídico que va a tener que dilucidar el consejo del partido liberal para ver si le dan cabida dentro de ese glorioso partido porque no podemos desdeñar que el partido liberal ha sido un partido que ha tenido historia ha sido un partido progresista también y muy plegado a los intereses del pueblo hondureño y que lamentablemente como dicen por cuestiones del destino se ha ido debilitando después de los hechos que se acaecieron el 28 de junio del año 2009 donde particularmente le diré para mí se equivocó el señor Elvin Santos en no haber apoyado lo que fue la causa del señor Manuel Zelaya Rosales con solo haberse pronunciado sobre el golpe de estado la historia del partido liberal hubiera sido diferente el día de hoy ¿y quién va a ser entonces puntualmente la competencia del libre? Narria Fura dentro del partido nacional Narria Fura eso no le quepa la menor duda y no le menciono el partido liberal propiamente hablando porque todavía está en un limbo político el señor Eduardo Maldonado y por otro lado Salvador Narral entonces por eso ante no tener un escenario claro sobre la posición del partido liberal pues todavía está en signos de interrogación licenciado viejo ¿qué opinión le merece a usted este tema político? ¿a quién le apuesta? mire yo no soy muy partidario de esas apuestas electorales que son más electorales que política porque la política es una cosa seria busca el bien común y quizás sería más beneficioso para Honduras que los que no tienen problemas con la ley y desean volverse políticos de oficio pues se sometieran a un sorteo que no permitiese por ejemplo cuando se habla de política limpia y que se legaliza el financiamiento y esa es una práctica corrupta como existen prácticas corruptas en otras sociedades con el lobby que se legaliza para que las grandes empresas dominen el cabildeo frente a los intereses de comunidades de pueblos originarios y ese tipo de cosas realmente es la que permite que estos procesos electorales como el nuestro pues hayan terminado por sucumbir al dinero del crimen organizado como se dio precisamente para la llegada al poder de Juan Orlando Hernández tal el relato que todos pudimos seguir que se dio en febrero en Nueva York yo estoy de acuerdo con las políticas de Estado con el debate abierto de los problemas y de las soluciones a esos problemas y porque cuando nosotros vamos a elegir personas resulta sobre todo con los diputados que les estamos trasladando la representación y ellos como representantes lo que hacen tradicionalmente es traicionar a la nación traicionar a la gran mayoría y hacer pacto o con extranjeros o con otros con nacionales que solo les interesa sus negocios les voy a dar un dato aquí este dato está sacado de las remesas en los informes que tiene el Banco Central en Honduras fíjense ustedes de entre el año 2000 al 2023 ingresaron 83.047.5 millones de dólares esas remesas dejan también esa misma cantidad de divisas las remesas llegan a los familiares pero las divisas quedan disponibles a través del Banco Central quienes se beneficiaron de esas divisas pues los importadores y esa es una de las razones fundamentales del desempleo en Honduras ¿por qué? porque los importadores con algunas excepciones porque son importaciones necesarias hay una gran cantidad de esas importaciones que son innecesarias una de esas son las bebidas las bebidas en la época pre digo de inicios de la independencia estaban controladas por el Estado era donde los Estados centroamericanos obtenían sus ingresos fiscales del el tabaco y del aguardiente pero desde 1990 con el decreto 1890 en el gobierno de Rafael Leonardo Calleja se comenzó a dar facilidades ustedes vieron como en Nueva York apareció mencionado un señor que ya falleció Juan Jarufe de graneros nacionales la importación de granos fue una porque Rafael Calleja si podemos irlo a buscar en los titulares de los periódicos de la época pasaba diciendo que era más barato comprar los alimentos que producir cuando la mayoría de países no tienen esa lógica porque los alimentos son una de las cosas más estratégicas para un pueblo para un país y se deben producir aunque se tenga un costo real elevado pero normalmente se sucede a producir más cuando se tienen tecnología y Honduras produce muchos alimentos lo que pasa que la mayoría de los alimentos que Honduras produce son para la exportación esto debería de nosotros llevarnos realmente a un debate necesario porque si las divisas que generan las remesas que son los pobres los expulsados del país se invirtieran de manera conveniente tanto por el sector privado como procesador público nosotros podríamos cambiar el país prácticamente en una década o como máximo lo que dura el cambio de una generación a otra en un promedio de 15 a 20 años porque tendríamos la posibilidad entonces de importar aquello que realmente nos conviene para producir más de manera más conveniente y consumirlo entre nosotros pero si los alimentos los estamos importando y estamos importando las bebidas y estamos importando una gran cantidad de objetos ¿verdad? como estos materiales en los que nosotros estamos sentados vienen de importaciones mejor restaurar los bosques ¿verdad? y poder utilizar no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ustedes pero yo estudié mi escuela primaria en una escuela que llegó a inaugurar unos meses antes del golpe de estado Villeda Morales y a principios de 1963 yo ingresé a la escuela como dos años después y ahí las celosías eran de cedo las puertas por campinteros locales el estado no le permite a los artesanos que pasaron también a hacer la ley para favorecerse así mismo entonces esas cosas me parece que políticamente y de forma abierta en cabildos abiertos en los municipios en reuniones de sectores deben ser discutidas y buscar la manera más conveniente de favorecer al país menciono esto porque en las remesas unos estudios del Banco Central se planteaba ya en 2007 si serían sostenibles en el tiempo hasta ahorita lo han sido pero parecen llegar a un punto en que después van a ir bajando y bajando y actualmente ¿a quién escuchamos quejándose? a los importadores y dicen que no hay divisas en realidad hay divisas porque las exportaciones producen muy pocas el 50% prácticamente de las exportaciones a nivel de divisas no regresa al país porque legalmente los exportadores tienen derecho a utilizarlas las franquicias obligan a invertir una cantidad de divisas para el pago de los dueños de esas franquicias y eso entonces es una carga pesada para el pueblo yureño pero hay otro dato también desde el punto de vista de nuestro PIB como el PIB se genera a través de la economía formal entonces cuando uno suma las exportaciones más las importaciones más las remesas obtiene el 95% del PIB nacional pero es mentira que el otro 5% no está en la economía la mayor parte es economía informal por eso nosotros necesitamos un sistema tributario distinto pero que sea conveniente para todos claro y esa es una de las cosas que en este material se propone en este libro de la contribución refleja cambiar totalmente el sistema tributario porque el sistema tributario que tenemos esto también es tipo político es una herencia una herencia de la práctica de otras épocas de algunas culturas que su primer gran impuesto fue la esclavitud contra los vencidos que eso se volvió cultura cuando los países europeos dejaron de controlar el mundo y ya no pudieron mantener como una cuestión legal la esclavitud nacieron los impuestos fiscales modernos el impuesto sobre venta el impuesto a la riqueza que en la actualidad la mayoría de las grandes empresas en el mundo lo tienen exonerado eso también es político pero creo que mucho más importante y trasciende a lo electoral correcto abogado leísela si yo partiría de lo que acaba de decir el poeta Oviedo en el sentido de que esa debería ser la aspiración de lo que vamos a ir a elegir lamentablemente creo que nos perdemos un millón de cosas menos en propuestas reales y sólidas de que es lo que se va a hacer para corregir los problemas del país mire que aquí tenemos tenemos una es subrealista la realidad política de nuestro país calcule que en este momento como les mencioné en principio hay como 48 personas aspirando y miren lo interesante aquí la ideología valió cacahuate se mueven indistintamente de socialdemocracia a neoliberalismo de neoliberalismo a socialismo lo que me importa es que alguien me catapulte porque voy para allá y se pasan sin ningún tipo de miramiento entonces el tema ideológico solo sirve para dormir a la población para darle el discurso que quiere oír pero al final la plataforma no me importa cuál sea con tal de que termine llegando entonces desde ahí empezamos con una falta de propuesta como dijo el presidente que lo que él dice es lo que deberían estar diciendo todos estos candidatos pero yo no oigo a ninguno diciendo eso lo oigo en los pleitos de que si lo van a invaliditar de que si tiene familiares en esto de que si es parte de la narcodictadura que si es de lo que viene entonces ¿qué pasa? todo esto a mi criterio ha construido una cultura no electoral sino que como bien decía usted electorera chavacana la política pueblo hondureño personas que nos están viendo no es mala los malos son los políticos que la utilizan de mala manera en cualquier lugar la única forma que no haya política es que yo viva solo encerrado en una montaña desde que hay dos hay política y eso es inevitable lo que deberían hacer los libertarios exactamente entonces ¿qué pasa? no quieren tener Estado si no vamos a tener políticas adecuadas hombre por lo menos vendamos adecuadamente ideas entonces ¿con qué quiero cerrar? estaba tomando notas mire es tan surrealista que aquí son capaces de decir que el río Choluteca es un afulente del río Támesis en Londres y la gente lo cree y si eso me sirve para catapultarme lo digo y no hay problema como el chiste de aquel político que decía le voy a hacer un puente pero aquí no hay río le voy a hacer el río también entonces ese tipo de cosas están funcionando en el colectivo hondureño y yo creo que necesitamos formación política y una visión adecuada porque al final todos los temas que él mencionó por ejemplo el libre comercio es importante pero con un balance en cuanto a lo que es la producción y ¿sabe cuál es lo más agravante de lo que usted señaló mi amigo que exportamos un montón de cosas y todas vienen de regreso importadas con valor agregado y regresan más caras entonces perdemos la balanza de pagos entonces creo que si los políticos no estructuran su pensamiento a empezar a hacer propuestas lógicas como las que estábamos planteando aquí estamos en vacío abogado Madrid un comentario tenemos una pausa pendiente ya estamos a punto de finalizar también el programa perfecto mire yo cerraría con lo que decía también el puerto Abiedo y usted colega que mire acá y quizá vamos a coincidir también con el colega Zúñiga mire acá el país es que hemos perdido competitividad interna realmente ya no hay competitividad entre los artesanos entre toda la gente ha perdido y creo que ahí era un poco lo que hablábamos que aquí realmente la visión de país temas económicos temas políticos temas sociales no lo tenemos definido y realmente no hay un sistema solidario de tributivos cierro con esto yo ahí si voy a disentir del colega Zúñiga yo si siento que como se van a configurar las fuerzas políticas va a ser libre va a ir solo tiene la capacidad para hacerlo lo demostró pero no creo que los partidos políticos solos puedan tener un resultado viable creo que para ellos la opción si es Salvador Narrala facciones políticas van a unir a él y creo que puede ser una interesante propuesta y acá tienen que cambiar las cosas y como vimos la captura es extraditable hoy ¿saben por qué pasa eso? porque los políticos no quieren hacer reformas a la ley de política limpia los dineros de narcotráfico no pueden seguir más en la política hondureña deben haber reformas los políticos deben entenderlo para que este tipo de cosas no sigan sucediendo y la única manera de eso es llegar a consensos en el Congreso evitar que los dineros sucios sigan yendo a la política y endurecer las penas para quien no liquida ni para quien tenga las cuentas claras en política muchas gracias puedo decir una cosa lamentablemente consenso es mala palabra en el Congreso ah no existe lamentablemente ya le voy a volver a dar las palabras de conclusión vamos a una pausa entonces volvemos con las conclusiones en el foro de la entrevista